Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, se me metió un cabello en el ojo. Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo un haul. Así que señores, sin más dirección, vamos a empezar. Bueno, yo tenía bastante tiempo sin traerles un haul, pero es que señores, es verdad que yo quiero todo, pero realmente no todo lo necesito. Y lo que les vengo a mostrar, esta bolsita, que no todo es de primo, realmente todo está metido allí, pero estas son como cosas, digamos que esto es un acumulado, porque hay cosas que tienen un buen tiempo. Así que vamos a empezar. Bueno, y lo primero que les voy a mostrar es esta base que está aquí. Esta es la Luminous Silk Foundation de Jojo Armani. Yo la tengo en la tonalidad número 05. Hace, bueno, hace no. Cuando yo vivía en República Dominicana, mi piel era totalmente normal, pero cuando me mudé aquí a España, por el cambio extremo del clima, aquí el calor es bastante fuerte. Yo vivo en Sevilla, entonces digamos que aquí el calor es muy, muy fuerte. También el frío, yo no estaba acostumbrada a este frío, entonces mi piel ha ido cambiando y terminamos en piel seca. Entonces yo he tenido que ir cambiando todas mis bases y, bueno, todos los productos que no sean para la piel seca, pues lo he tenido que ir cambiando. Entonces, bueno, digamos que eso me ha dado la oportunidad de probar diferentes cosas. Entre esas está esta base porque realmente la quería probar. La he probado dos veces y hasta ahora me ha gustado. Es una base que no te da una, no es full cover, pero digamos que me da la cobertura precisa y concisa que a mí me gusta. Es de ligera a media, pero es muy agradable a la piel, no se siente pesada, te deja la piel bastante luminosa. Es como que si te diera un efecto, se puede decir segunda piel, pero muy luminosa, ¿sabes? Es una base que las dos veces que la he usado me ha gustado muchísimo. De todas formas, yo les voy a seguir informando porque con dos probadas tampoco, ¿verdad? Puedo hablar muchísimo de ella. Pero hasta ahora lo que he visto me ha gustado. Y bueno, los siguientes que salen por aquí son primers. Yo estoy de atrás para adelante. Voy a enseñarles en primer lugar este primer que es de W7. Este es el Princess. Este primer salió hace poco. Y dicen que este primer lo que te va a dar es un aspecto muy radiante. Este es un primer que es hidratante. Y señores, voy a abrir el primer aquí con ustedes para que vean. Miren el color, por favor, de este primer. Este yo lo llevo aplicado en el día de hoy. Y el olor de este primer es... Esto es chicle. Esto es básicamente como chicle de fresa, diría yo. Pero el olor es fabuloso. Yo, como ya les dije, lo tengo aplicado en el día de hoy. Y realmente es un primer que es muy hidratante. Es de la marca W7. Ustedes saben que W7 ya volvió a la carga. Y los productos que está sacando, realmente hay muchos que valen la pena. Y este es uno de esos. Si tú necesitas un primer bueno, bonito, barato e hidratante. El primer de W7, el Princess. Por allí vi que la marca You Are The Princess sacó otro primer parecido a este. Pero creo que es de unicornio o algo así. Yo hace unos días estuve en Primor y lo estuve oliendo y huele parecido a este. No sé si la función es la misma. No sé si hidratan igual, si la fórmula es la misma. Pero por lo menos de este, sé que es buenísimo y bastante hidratante. Ok, continúo. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, también es este primer. Este primer es de Farsali. Bueno, como pueden ver, esto es una mini talla. Realmente quise probar la mini talla porque, como no sé cómo me va a ir, si me va a gustar o si no me va a gustar, pues agarré la mini talla y la verdad es que está bastante bien. No es un tamaño que sea ni muy pequeño ni muy grande. Esto tiene 10 mililitros. O sea, que no está nada mal. Miren, les voy a enseñar. Ustedes saben que este producto se caracteriza por ser básicamente una esencia, dicen ellos, que de unicornio. Y bueno, este es el color. También huele muy bien. Pero este quizás huele más a cosméticos, o sea, no a químicos ni nada, sino que como cuando uno entra a una tienda donde venden muchos perfumes y muchas cosméticas, ese olor como característico de esas tiendas que tú dices, aquí, este sitio me gusta. A diferencia de este que este huele como a chucherías, a chicles. Entonces huele a eso. Lo he probado una sola vez, pero todavía no puedo decir absolutamente nada. No puedo decir, ay, qué fabuloso, o ay, no me gusta. Porque con una sola vez tampoco creo que pueda juzgarlo. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es esta brocha que usted ve aquí. Mírela bien. Quiero que la vea bien y quiero que vea lo que dice aquí. Aquí dice Smashbox, si se pueden dar cuenta. Pero, oh sorpresa, señores. Esta brocha yo no la compré en Smashbox. Esta brocha es de AliExpress. Resulta que hace unos días yo vi a un par de youtubers hablando de esta brocha. Hay una que es My Crazy Makeup, que tiene obviamente la original. Y otra que, no recuerdo cuál es su nombre, que tiene esta que es de AliExpress. Ellas se pusieron a compararlas y a verlas y resulta que pesan lo mismo, tiene la misma densidad. Es exactamente lo mismo. Y bueno, yo dije, bueno, pues vamos a pedirla porque esta es una brocha que se puede usar. Como pueden ver, la forma de las cerdas tiene diferentes usos. Aquí tiene esta puntillita. Esta también es ideal realmente para ponerse el colorete. Y la verdad es que es una brocha que hace mucho. A mí me ha llamado la atención, pero yo no quería comprarla en Smashbox. Porque las brochas en Smashbox tienen unos precios que tú dices, pero bueno, son unas brochas. No es para tanto. Pero bueno, total que dije, pues mira, déjame pedirla. Y la pedí. Y oh sorpresa, cuando me llega, que dice aquí Smashbox. Que tú dices, bueno, es como una exageración. Pero bueno, no está nada mal. La he probado y realmente me... De hecho, creo que no. En el día de hoy no la utilicé para el colorete. Pero sí es una brocha que me ha gustado. Es bastante suave, no suelta pelitos. Y señores, el bupillón está fabuloso. Es que cualquiera podría decir que esto es una brocha de Smashbox. A mí me dicen, mira, esto es de original de Smashbox. Y yo me lo creo. Porque está muy, muy bien lograda. De todas formas, si están interesados en la cajita de información, les voy a dejar el link directo de donde lo compré, si es que está. Porque tengo entendido que se agotó. Pero bueno, si lo encuentro, se los voy a dejar en la cajita de información. Lo siguiente que les voy a mostrar son estos polvos que son de Essence. Estos polvos realmente no son nuevos. Son, digamos que ya tienen un tiempo. Son los Banana Powder. Estos polvos he visto que lo han estado recomendando muchísimo. Sobre todo gente que tiene la piel seca. Y yo dije, pues mira, vamos a probarlos. Porque yo he estado enfrascada solamente en los polvos de It's Cosmetics. Y en los polvos de RCMA. Sí, RCMA. Y no he visto para otro lado. Entonces, últimamente, ustedes saben que ahora mis polvos favoritísimos del momento son estos que son de la marca Bell, los Perfect Powder. Estos polvos son fabulosos. Entonces, dije, bueno, pero estos puede que se parezcan a estos. Vamos a probarlos. Entonces, señores, aquí están. Cuando usted lo abre y usted toca esto, usted dice, esto es mantequilla lo que estoy tocando. Mírenlos allí. Son unos polvos que se disuelven totalmente. Sella muy bien el maquillaje. La zona te queda. Es como súper suave. Es que como que te alisa. Es como que te le da... Es que te da una textura súper rara en el rostro. Pero te queda como tan lisito. Como todo también puesto. Que me gustaron muchísimo. Estos polvos, bueno, usted los puede encontrar en Primor. Los puede encontrar en Maquillalia. Realmente no son unos polvos difíciles de encontrar. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, que también es de Essence, señores. Son estas dos sombras que usted ve aquí. Estas son de las Melted Chrome de Essence. Yo ando atrás del resto de sombras. Porque estas sombras son fabulosas. Déjenme abrirlas. Ok, aquí están. Les voy a enseñar esta, que es la número 5. Como ustedes pueden ver. Esta se llama Melted Chrome. Esta es la número 5. No tienen otro tipo de identificación, señores. Qué suave, qué suave, qué suave son. Miren eso. Miren, miren esa pigmentación. ¿Dónde está? Allí. Miren esa pigmentación por el amor de Cristo. Miren. Miren. Díganme algo, por favor. Y la número 6 que les voy a mostrar es esta también igual. La número 6. Yo ando atrás del resto de sombras porque son 6. Ay, señores, qué suave. Es que yo siento que tengo como el dedo mojado. Miren la pigmentación. Bueno, y se ve distinto. Bueno, no. Realmente es el... Es lo mismo. Y, señores, vamos a hacerle el swatch al lado de la plateada. Vamos a hacérselo aquí arriba. Allí. Sin palabras. Señores. Sin palabras. Díganme ustedes si no es necesario que yo intente encontrar el resto porque es que el resto está agotada. La 1 y la 2 yo las vi en esta... Lo que es el tester en Primor y son fabulosas, fabulosas, fabulosas. Es que yo pienso, este tipo de sombras, ahora que viene Navidad, ahora que todo el mundo, mi amor, legalmente usted puede andar con mucho brillo y con mucha cosa desde las 7 de la mañana. Estas sombras yo digo que son fabulosas para hacer maquillajes así como muy llamativos. Me parece que son ideales. Estas son de Essence, la Melted Crown. Están agotadas en todos lados. En tienda, online, en todos lados. Yo las tengo ahí que todos los días entro a ver qué tal, si están, si no están, porque es que son sombras que para mí valen la pena. Ya usted vio ahí la pigmentación. Mira esta dónde llega. Bueno, y el siguiente producto que les voy a mostrar es esta nueva base que salió o que sacó la gente de Maquillaje Belle. Esta se llama My Everyday Makeup. Mírenla allí. Esta es la nueva base. Yo agarré la tonalidad 02 Nude, como pueden ver, y todavía no la he probado. Quiero, bueno, realmente quiero hacer un video con ella a ver qué tal. Déjenme abrirla a ver qué tal. Si ustedes quieren que les haga un maquillaje o algún, mírenla allí, esta es la número 12. Si ustedes quieren que les haga algún tutorial, que veamos juntas a ver cómo se comporta la base, Pues ustedes me lo dejan escrito Y yo por supuesto se los hago Aunque realmente si tengo ganas de hacérselo Dicen ellos, uepa Ok, se me cayó la tapita Dicen ellos que esta es una base que es Perfecta obviamente para El día a día, como ustedes Pueden ver que tiene una cobertura Que no es muy alta, que realmente eso es lo que Uno busca en el día a día, es una base Que es apta para todo tipo de pieles, así que si Ustedes quieren que haga algún tutorial O sea, o que la probemos aquí en el canal Ustedes me lo dejan en los comentarios Lo siguiente que les voy a enseñar es este Trío de coloretes, que este trío yo tenía Meses, cuando digo meses, es meses Literal, detrás de él, pero no había Forma, siempre estaba agotado Y yo compré el 02 pero no compré el 01 Porque obviamente no estaba Estamos hablando de este trío de coloretes Señores, miren que packaging tan bonito A mi me encantan los packaging de Belle Porque es que son packaging que realmente Esto no es un packaging que cueste muchísimo Pero es que se ve bonito O sea, es que a mi me gusta Realmente me gusta Esta es en la tonalidad 01 Pitch Me Up Mírenlo allí, yo tengo el rosado Que no lo tengo aquí Creo que lo tengo guardado Miren que colores tan, tan bonitos Obviamente esto es un colorete que es más de veranito Primavera Pero el color... Vamos a hacerle un swatch por separado A cada tonalidad Mírenlas allí Cada una de las tonalidades Y a ver como... Wow, que bonita Mira Aquí está la más clarita Mira que bonita Muy bonita Sinceramente muy bonito Bueno, de maquillaje Belle señores También tengo estos Que son estos polvos Bueno, los tengo aquí súper selladitos Para mi son nuevos Porque yo creo que ellos Bueno, creo o no Estoy casi segura que ellos vienen con la colección Que creo que la colección se llama Secret Garden Que les presenté estos polvos bronceadores Con este print Que me gustó muchísimo Y estaba viendo en la página A ver que había Y vi estos polvos Y es que estos polvos llevan el mismo print Igual que el iluminador Mírenlo allí Entonces yo dije Estos Me parece que son de la misma familia No los he usado Como pueden ver Esta es la tonalidad que deja Bueno Y al aplicarlos Vamos a ver si se desaparecen Tengo que jugar con ellos Y ver que tal Porque realmente No sé si son Dicen que son polvos compactos Embellecedores Obviamente son de la línea Secret Garden Estos son en la tonalidad 0 Voy a terminar con maquillaje Y voy a terminar Obviamente con los lápiz Entonces Voy a hablar de los labiales De Charlotte Tibbury Que yo hice un video De estos labiales Hace Un par de Dos o tres semanas Se los voy a dejar Tanto aquí arriba Como en la cajita de información Y bueno Nada más se los quería mostrar Yo tengo estos dos Que son de De estos que son Los Mate Revolution Tengo el Pillow Talk Que se los enseñé En el canal Mírenlos allí Cuando hice el video Y también tengo El Amazing Grace Mírenlo allí Que el Amazing Grace Fue el que pusimos A prueba Porque todo el mundo Quería que hiciéramos Pusiéramos a prueba El Pillow Talk Pero es que es muy Muy clarito Así que nada De Charlotte Tibbury Hasta ahora Estos son los dos productos Que tengo Me encantan Realmente son unos Labiales que me gustaron mucho Y bueno Vamos a terminar Y vamos a terminar Con MAC Yo tengo Hace poco Una youtuber Que se llama Dulceida Que es de aquí de España Tuvo una colaboración Con la gente de MAC Y sacó su labial Con la firma Mírenlo allí Este es el packaging De los normales Y el labial Allí se puede ver Un poco Lo que es la tonalidad Porque es que el sol Está que va y viene Y vamos a hacernos Un swatch Que a mí a primera vista Yo dije Pero esto es como Vino tinto No Esto es como un rojo Señores Es como Un rojo Como con terracota Yo no les sé decir bien Ustedes saben que esto Yo con los colores No soy muy buena Pero es una tonalidad Que me gustó muchísimo Y también obviamente Vamos a apoyar ¿Verdad? Ya que estamos aquí en España Pues vamos a apoyar Y también siguiendo Con lo de los labiales Dios mío Esta luz está Que va y viene Siguiendo con los labiales Tengo los Power Kids Lipsticks Estos son una Es una nueva fórmula Si no me equivoco Que sacó MAC La marca MAC Habla de estos labiales Como unos labiales Que tienen una fórmula Innovadora De una textura Aterciopelada Y dicen que son unos labiales Que te van a dejar Tu labio Muchísimo más hidratado Y digamos que Obviamente con tu velo De color Entonces mírenlo allí Como pueden ver No es O sea Obviamente es el mismo Packaging de siempre Pero si se dan cuenta Esto es como si fuera Terciopelo Esto es básicamente El mismo material Que tienen los productos De NARS Igual Es ese Entonces Yo tengo este En primer lugar Miren allí Que color tan bonito Dios mío Si el sol colaborara El color se viera Muchísimo mejor Y también tengo El Fall in Love Señores Miren que tonalidad Madre de Dios Es que Es que es fabuloso Y me encanta Es verdad que parece Que fueran labiales En polvo La verdad es que Me gusta No les voy a hacer swatch Porque obviamente Quiero hacer un video Con ellos A ver que tal duran Como se trabajan Si se sienten hidratados Si usted está interesado En que haga estos videos Déjamelo en los comentarios Y por supuesto Manitas arriba A este video Así que nada Con esto terminamos Lo que es maquillaje Y ahora vamos a pasar A lo que es cuidado de la piel Bueno y voy a empezar Enseñándoles este producto Que es The Ordinary Esto básicamente Déjenme ver que esto se enfoque Esto básicamente Es aceite prensado De marula Esto es un aceite señores Que es fabuloso 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 El aceite de marula Ofrece obviamente Antioxidantes Que hidratan Y restauran la piel Y obviamente Para tenerla Siempre fabulosa Esto es un aceite Que se puede usar Tanto en el rostro Como en el cabello En el rostro Te lo puedes poner mañana y noche Y bueno en el cabello Te lo puedes poner Cuando tú sientas que es necesario Este dicen que es el dupes De un aceite también de marula Que tiene la marca Drone Elephant De todas formas Les voy a dejar por aquí La imagen Por si alguno de ustedes Le interesa Entonces bueno Yo todavía No he empezado a usar este producto Porque estoy terminando Otro porque realmente señores Estoy acabando Todas las muestrecitas Todos los papelitos Todas las sobrecitos Que tengo por allí Porque es que Tengo muchísimas Entonces digamos que Hasta que no termines eso No voy a usar esto Pero si era uno de los productos Que realmente me interesaban El siguiente que les voy a mostrar Es este Que es el ácido láctico También de Ordinary Este básicamente señores Es un serum Que también es exfoliante Pero digamos que es Muy muy suave Con la piel Obviamente es a base De ácido láctico Y obviamente esto Va a ayudar a que tú tengas Una piel suave Y renovada Este también tiene un dupes Y el dupes de él Es el El Good Jenner Que es de Sunday Rayleigh Que es un serum Que a mí me encantó O sea yo lo usé Y realmente es un serum Que me gustó muchísimo Pero es que en primer lugar Es bastante costoso Y en segundo lugar Eso aquí en España No es tan fácil de conseguir Entonces digamos que Este que es una opción Buena, bonita y barata Entonces la vamos a estar probando Tampoco la he probado O sea realmente Le estoy enseñando los productos Pero están nuevecitos Y sin abrir Porque como ya les digo Estoy terminando Unos cuantos que me faltan Por allí Para empezar a usar estos Y ya para finalizar Les voy a enseñar este Que es un peeling Que es un peeling facial Que tú te lo pones Durante 10 minutos ¿Verdad? Para que te haga tu peeling Y ya luego te lo retiras También este Ordinary Mírenlo allí Dios mío Aquí es la cámara Nada más sigue mi rostro Mírenlo allí Y este también Tiene un dupes Que les voy a decir Es también Es el de Drone Elephant Que yo lo tengo ahora Déjenme buscarse Ok aquí estamos Entonces les decía Que este tiene un dupes Y el dupes de este Es este Que es el de Drone Elephant Este también Lo que hace es Hacerte un peeling Yo me lo pongo Durante 10 minutos Bueno Día de 10 minutos No Ellos recomiendan Durante 20 minutos Te los pones Y obviamente Esto lo que va a hacer Es hacerte un peeling En tu piel Y te lo tienes que retirar A los 20 minutos Entonces dice la gente Que este es el dupes Yo todavía no lo puedo decir Porque todavía No lo he probado Pero este de Drone Elephant Funciona Y funciona muy bien Así que déjenme enseñarles Que más les voy a mostrar Les voy a mostrar esto Ya para finalizar Me compré un nuevo tónico Porque casualmente Justo hoy Terminé el tónico Que ahí lo metí En la bolsita Terminé el tónico Que estaba utilizando Y entonces bueno Quería volver a retomar El tónico de Pixi Y bueno Me llevé este Que como ustedes pueden ver Es el tamaño grande Así que nada Este por supuesto Lo voy a empezar Bueno Esta noche Porque realmente Ya no tengo más Y bueno Lo último que les voy a mostrar Son la cantidad De muestras Señores Que me han ido dando A lo largo de Bueno De esto Esto Cuando compré El tónico Me dieron Estas dos muestras Que son de Shiseido Miren allí Tengo dos Igualitas Estas son de Shiseido Y esto es Una crema Que es revitalizante Entonces bueno La muchacha me dijo Tú ponte lo mi amor Que esto te va a ayudar Entonces bueno Aquí está Obviamente Esto también Hay que empezarlo A usar Estos tamañitos Me gustan Para cuando uno Se va de viaje No tiene que llevar Todos sus potes Y toda Tanta cosa grande Entonces se lleva Esta cosa pequeña Cuando hice Lo de Bell Cosmetics Siempre me mandan Muchas muestras Entre esas Esta Que es una Un hidratante Para pieles secas Me mandan esa Les voy a enseñar Todo lo que me mandan Señora Me mandan Todo esto De Siaya Siaja BB creams Limpiadores Hidratantes En fin Todo esto La verdad es que La gente de Bell Cosmetics Yo tengo esto Como Cinco potecitos De esto Y bueno También Cuando estuve Con lo de Pixi Me dieron Esta muestra Que son de Charlotte Tivory Esta es de la Magic Cream ¿Verdad? Que son unas cremas Que son hidratantes Mírenlas allí No las he usado Mírenlas allí Y también me dieron Esto que es El Wonder Glow Pero Dios mío No puedo ver las letras Ah esto es un primer Bueno esto habrá que probarlo Y la verdad es que Las muestrecitas No están vacías ¿No? Están Tienen Tienen su buena cantidad Así que Nada Estos son los últimos Productos que les iba a mostrar Señores Se los tenía que mostrar Porque Es que Tengo tanto tiempo Con esas cosas allí Que yo decía Bueno Si no se las muestro ahora ¿Cuándo se las voy a mostrar? Así que nada Hasta aquí el video de hoy Perdonen el sol Que Ibe venía Ahora mismo Estamos bastante oscuros Entonces Voy a tener que En la edición Aclarar esto un poco más Porque Hoy el sol no nos ha ayudado Pero nada Manitas arriba Si les gustó este video Si tienen un comentario Alguna pregunta Si quieren que haga Alguno de estos O sea Algún video hablando De por ejemplo La base de De Belle My Day My Everyday Makeup O de las de Armani Si quieren que hable Alguno de estos productos Déjenmelo en los comentarios Como ya les dije Manitas arriba Si les gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo En el que está ahí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video Nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Ustedes y yo Nos vemos en el siguiente video Chao, chao